Doctor Doom se casa, esto nos lo relata el vigilante en el cómic What If, número 22, volumen 1, donde en un universo alterno, Victor Von Doom le hace caso a Reed Richards en las fallas de los cálculos de su portal para viajar hasta el infierno en la universidad. Y después de que Reed junto a Doom hayan tenido éxito al mandar temporalmente el alma de Victor a Inframundo, y ver que su madre era prisionera de Mephisto, Von Doom emprende un viaje para armarse de conocimientos hasta que logra llegar al Tíbet, donde unos monjes le forjan una nueva armadura, y después de que Doctor Doom haya podido liberar el alma de su madre del infierno, así como derrocar al tirano que gobernaba la Tveria y convertirse en el nuevo rey de su tierra natal, Mephisto lo ataca cuando Victor se acababa de casar con el amor de su infancia, Valeria, dándolo a escoger este villano al tomar el alma de todos en la Tveria, su alma o el alma de su amada, a cambio del alma que le fue arrebatada al rey de las tinieblas, decidiendo Victor el alma de Valeria, para después Doctor Doom enfrentar a Mephisto un día al año para tratar de recuperar el alma de su esposa, sin descuidar este su deber como gobernante en la Tveria, vaya dato, ¿no crees?